Hay un puesto de mando que va a estar desde ya, está ya funcionando en el comando del Departamento de Policía Córdoba, en las instalaciones ahí de la Policía Metropolitana, en la Sala 7. El puesto de mando va a contar obviamente con una comunicación satelital directa con Bogotá. Vamos a tener ahí centralizadas las comunicaciones con los diferentes municipios del Departamento de Córdoba. E invitamos el día de ayer para que estuvieran también allí presentes los delegados de la Registraduría, de los partidos políticos y de todas las instituciones que están directamente comprometidas con el desarrollo electoral. ¿Cuánto efectivo van a estar ahí? Estamos hablando de 3.600 policías comprometidos con la jornada electoral.